Necesitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día que no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que es Micharro. ¿Qué te pasó? Que, ¿no te lo conté yo a ti? No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Resita, ¿no? Me han dicho que te diga Resita. Nuevo. ¿Cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿No es? ¿Y qué sabes tú hacer la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo, todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas, dice Resita. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la coluna vertegrada. De tanto a usted agachar la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpio la cocina todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las veinte paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la sal? Con la sal. El azahar es los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar es el agua de la playa. No, abajo. Los pestadores. Los pestadores. Ah. El azahar que te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y risita, coge las veinte paelleras. Las amarras y las entierran en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo era a las dos de la noche había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dios. La estiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina. Eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo pa' que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur. Allá pa' abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve pa' la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y encontré una paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Había subido la marea! 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 El cocinero nos vea a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando, me cobró a 500 veces y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada a la paz de llenar, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Prestige, sí. ¡Ay! 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 ¡Ya no trabajé para la cocina! ¡Ya aborré sin la cocina! ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Es muy raro los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿ví? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.